¿Te da oye, José? Sí, sí, sí. Por cierto, fíjate, se hace frío, pero... Bueno, no lo vas a ver, pero tengo una manta de la Atleti. Para que vea lo friki que soy. Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ. Sí, está el señor José conmigo. Aquí, como prometimos, para las epifinales y para la final. Ahí está. Que, por cierto, cosas importantes. Escuchad, José ha entrado a YouTube y él, bajando en su feed, se ha encontrado el spoil, ¿vale? Yo, lo que siempre hago es ir pestaña izquierda, suscripciones, sabes, miro todos los que estoy suscrito. Pincho en el canal de Liga BBAMX. ¿Por qué? Porque os leo. Resumen y goles, Pumas vs Cruz Azul, Liga BBAMX, Guardián de 2020, semifinales. Es que, además, pero te lo digo, es que justo yo siempre entro en suscripciones y tal, pero ahora he entrado un momento a la feed, he bajado un poquito, y me ha salido un vídeo de un canal que no he visto en mi vida y ahí estaba, con el resultado en bien grande. Y dices, ah, Pumuel. Pues tú, Chitón, que yo no tengo ni puñetera. Sí, 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 yo no lo digo nada. Yo no tengo ni idea. Ah, eso sí. José, no sé si te lo dije, pero yo, antes de que empezara la liguilla, hice mi porra, ¿vale? Viendo que solo quedan estos cuatro, lo que voy a decir es quiénes van a llegar a la final. Uno de los que me gustaría de estos cuatro que llegaran a la final sería León, ¿vale? Yo diría aquí, o Cruz Azul o Pumas. Yo creo que Pumas, ¿vale? Una final León contra Pumas, yo creo. Y dije que, sin saber el tema de los emparejamientos de lo que son cuartos y semifinales, dije que los finalistas serían León y Pumas, ¿vale? El de León lo he acertado y creía que al final no iban a pasar. Y luego de Pumas yo creo que no va a pasar, porque un 4-0 Cruz Azul. Pero eso es lo que yo dije, ¿vale? En un vídeo. Bueno. Así que vamos a empezar, ¿vale, chavales? Este vídeo es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo. Mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. Este fue el partido en el que quedaron Cruz Azul y el de Enchufo 4, ¿verdad? Este es en el que la ida Cruz Azul le metió 4. O sea, es prácticamente imposible con un 4-0 en la ida. Porque literalmente, yo creo que con que marque un gol aquí Cruz Azul, ya está. Lo que tiene que hacer Puma sería marcar 6 goles. Igualmente. Que no he cambiado la... Que no he cambiado, tío, a la ventana de... Estaba yo aquí poniéndolo sin más. Ahora ya está. Ahora ya sí que lo ven. Mira, ¿ves? Es que estoy escuchando yo a los jóvenes que dicen que tienen que ganar por 4 goles mínimo o más. O más es dependiendo de eso, de si Cruz Azul marca 1. Que por cierto, primera jugada... Nah, 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 nah. Esta no, mira, mira la rosca. Se va fuera, se va fuera. Ah, se va, se va. Pero por si acaso... Por si acaso, ¿eh? Ha metido ahí la gemita a los dedos. Sí, 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 sí. ¡Ojo! ¡Ojo! Escúchame, esto... En el final del vídeo de la ida, gol de Dineno, dije... Si Pumas tiene que remontar, tiene que marcar en los primeros minutos. ¡Ay, qué mal! ¿Quién ha fallado en la defensa? ¿Pero qué ha pasado ahí en la defensa? ¿Quién ha sido el que ha fallado? El 23. Escúchame, ¿y el 21 qué hace? ¡Ay, Escobar! Fíjate, fíjate el 21. El primero sé que ha sido Escobar, el otro no he visto quién era. Pero uno de ellos era Escobar. Bueno, pues minuto 9. No, no. Eso era una... Ah, minuto 3. Minuto 4, básicamente, del partido. Primero, Lines. Madre mía, escúchame. Como Pumas se mete en el partido, José. Jugada ensayada. Madre, qué centro. Bien, bien, bien. O sea, creo que es Corona, ¿eh? Ahí, desde esa toma tan lejos... Pero creo que el portero sigue jugando Corona. Que el jurado no tiene sus minutos. Ojo. Y Turbe, ahí va y Turbe. Pero, ¿presionar? ¡Uf, qué buena palabra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me lo... ¡Ay, ay, 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 ay! José, minuto 36, 2 a 0. Está reclamando algo. Ojo, espérate, que se lo anulan. ¿Puede ser fuera de juego? Anulado, anulado. No vale, no vale. Estaba fuera de juego, ¿sí? Fuera de juego, dicen. Mira, llegan a Madre. Ahí no, pero cuando en el disparo... Ahí. Uy. Sí, sí, sí. En el disparo... No, en el disparo no, pero en el rebote creo que sí. Y si viene del rebote es fuera de juego. Sí. Fíjate, ahora cuando le pega el rebote... Ya está, ya está adelantado. Que otra cosa es que el propio jugador se le hubiera dado. Exacto. Eso hubiera sido diferente. Ah, no, mira, ves, sí que lo dan por lo que he dicho. No es cuando le pega, José. Ah, es cuando... Es cuando le chuta al otro, porque es un rebote. ¿Ves cómo sí que estaba yo más o menos en lo cierto y por eso estaba rayado? Sí que es gol legal. Vale, yo pensaba que era por el rechace, o sea, por el rebote. José, minuto 40, 2 a 0. ¿Qué está pasando con Cruz Azul? Que no está... No están presionando. No están presionando, tío. ¡Oh, mira! Madre mía. Se me caen los cascos y todo. Yo ya no entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando, José. Tengo frío y encima está pasando esto. José, esto es a ver... A ver, van 3 a 0. Momento, primera parte. Te digo. Esto que está haciendo Cruz Azul, madre mía, que están volviendo los demonios del pasado. Sí que está jugando jurado, tío. Pobrecillo jurado, no me lo creo. Están tirando el partido. No me lo creo jurado. Escúchame, José. Esto lo llaman... Y no lo digo por ofender, ¿vale? Es porque es una cosa que lo llamáis allí y demás. Y ya expliqué, por ejemplo, en un post, ¿vale? Que muchas veces se me ha dicho a mí lo de... Ay, ¿qué pasa con la letra en las finales? Tal no sé qué. Pues es verdad, la liamos y demás. Esto es una cruzazuleada, como lo llaman. ¿Penalti? Penalti, penalti, penalti a favor de Cruz Azul. Oye, 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 espérate, que lo van a revisar, ¿eh? Sí, espérate, espérate. ¿A quién le ha hecho el penalti? Ese me salió a mí en el FIFA. El cabeza de Rodríguez. Escúchame, escúchame, está viendo Tangana. Madre mía, madre mía, que se lo come el cabeza. Que se lo come, José. Pero que está cuadrado. Escúchame, eso no es penalti. No es... A ver, hay ahí un choque, pero es que se lanza el cabeza. No es para nada, penalti. No es... Ojo, ojo, que aquí hay una entrada dura. Creo que da el Shaggy. Míralo, este es el Shaggy. Y tampoco ha sido dura, iba al balón. Pues sí que lo da. ¿No? Ah, no, fuera de juego. No, no ha dado penalti, Berber. Que esto lo llaman cruzazuleada, José. Porque la suele liar mucho en las finales. Sí. Lleva una maldición de 23 años. 23 años sin ganar el título de liga. ¿Qué dices? Sí. Como el Atlético de Madrid en su tiempo. Y nosotros ahora estamos con la Champions y eso. Ojo. Uy. Llega a hacer la chile. Uy. Y tío, el pobre Sebastián Jurado, que es jovencísimo, es muy bueno y demás. No ha jugado ningún partido con Cruz Azul, ¿sabes? Y le dejas una semifinal de vuelta. Cuando nunca hay que dar por muerto al rival. Al menos que hayas marcado, tío. Me da mucha pena Jurado, tío. Es que está no un gol, tío. Pumas. Está solo un gol, Pumas. Que ojo. No toda la culpa la tiene Jurado, ¿eh? O sea, los goles, los defensas. Qué buen despeje ahí, menos mal. O sea, los defensas, ¿qué estaban haciendo, José? Ni idea. Estoy de los nervios. Uf. Uf. Me da mucha pena Jurado, ¿eh? No quiero que le marquen. Me da mucha pena Jurado. Lo siento por los de Pumas. Me da mucha pena Jurado. Eso sí. Si de verdad marca Pumas, os lo merecéis. Porque os lo estáis mereciendo en el partido. En la ida, ¿no? Escucha. Pumas. Pumas ha entrado con 200 revoluciones más. Exacto. Ojo. O sea, Pumas está jugando como Cruz Azul en la ida. Literalmente. Pumas en la vuelta está jugando como Cruz Azul en la ida. Con lo cual, cualquiera de los dos equipos... Ojo. Ojo, se pican entre ellos. ¿Qué pasa? Que cualquiera de los dos equipos es justo vencedor. Por cómo se ha desarrollado primero la ida y ahora la vuelta. Ah, era buena, ¿eh? Pero es que me daría mucha pena por Jurado, tío. Por lo... El Roto 88. José no ha jugado ningún partido de Liga este año. Dani, si viene la épica. Mira cómo se venga en el último minuto. Yo... ¿Qué? No, para. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué haces de qué? Me... No, no. No me voy a contar. Te afeitas la barba. Me afeito... Joder, me recorto, ¿no? No, no, no. Te afeitas. Como el culito de un bebé. Esto no. Esto lo tengo que consultar con... Lo dejo en el aire, eso. Lo dejo en el aire. Si le habrá el visto bueno, bien. A ver, no lo preguntes a la gente porque son capaces de decir que... No, no, no. Teñir ya tendría que hacer algo mucho más esto. En plan de, yo qué sé, 500.000 suscriptores. José. José. ¿Qué? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo, bigón. No me lo creo. No me lo creo. José, no te escucho un momento No me lo puto creo No te creo, tío No me lo creo José, me tenía que llevar bien las manos a la cabeza Me he quitado los cascos No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer En el último punto, tío Que no me lo puedo creer José, que no me lo puedo creer Qué pena jurado me das, tío No, no, en serio Madre mía, tío En el último minuto Que no me lo creo, tío A ver, José, minuto 89 Hay minutos para que pase de todo Esto es la liguilla, esto es la liga MX ¿Vale? Puede pasar de todo, José No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y luego dicen que la liga de México Es una liga inferna Pero si es donde hay más emoción, tío ¿Qué sigo ha pasado? ¿Qué es esto, tío? Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío, José? Luego dicen que la MLS está al nivel de la liga mexicana Venga, hombre Una cosa es que estén sacando buenos jugadores Y se hayan ido a Europa Y otra cosa es que la liga de MLS Sea igual que la liga mexicana Ni por asomo Ni por asomo Pero una cosa ¿Por qué han pasado? ¿No estaban en empate? Pero, no, pero es que ¿Sabes qué pasa? Cruz Azul Quedó por, creo que por debajo En la clasificación Ah, vale O sea, esto es Si quedan en caso de empate Eso es Por cómo estaban en clasificación Eso es Porque solo hay penaltis Y tiempo extra en la final Madre mía No me lo puedo creer, tío Escúchame Yo ya sabía que pasaba Pumas Tú sí Tú sí Pero yo no Escúchame Eh, de verdad Felicidades a los de Pumas Por llegar a la final He acertado la porra, José Me he dado cuenta Me has acertado la porra Me has acertado la porra Hoy es el día de abrir sobres De aquí Hoy es el día de abrir sobres en FIFA Escúchame, de verdad Felicidades a todos los de Pumas Muchísimas felicidades Eh, los de Cruz Azul Y habéis dado una gran imagen en la ida Y en toda la fase regular prácticamente En la vuelta no ha podido ser O sea, en la vuelta Literalmente Pumas ha jugado Como Cruz Azul en la ida Sí Cualquiera de los dos que hubieran pasado Hubieran sido justo vendedores Escúchame, alucinante Pues nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentar Cómo habéis visto este partido Yo estoy alucinando Todavía no me lo creo Suscribiros para más contenido Activad la campana de notificaciones Muchas gracias a todos suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo En la final Bueno, al final Antes vendrán otros vídeos Pero un poquito ¿Vale? Chicos, en comentarios Profe, afeítate Nos vemos Hasta otra, chavales Chao, chao ¿Qué cojones acabo de ver? ¿Qué cojones acabo de ver? ¿Qué cojones acabo de ver?